AstraZeneca Plata 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 ¡Señora! ¡Trita señora con huevo! ¡Prítame, chale! ¡Píjale, píjale! A qué hora haces el bar? ¡Están saliendo pa' tu pincionera! ¡Ay, ay! ¡Putoooo! ¡¿Qué dijo?! ¡Venga, otra! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Venme, fíjense! ¡Venme, fíjense! ¡Se rinde! ¡Se rinde, señor! ¡Venga, rayo! ¡Venga, rayo! ¡Se rinde! ¡No se rinde! ¡Vamos! ¡Esto, esto! ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡Jabete! 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 ¡O sea! ¡Aquí venimos! ¡Jabete! ¡Jabete! ¡Ay! ¡Jabete! ¡Aplaudanle, pues! ¡Otra, otra, otra! ¡Duro con el puto! ¡Duro con el puto! ¡Venga, viejo! ¡Venga, viejo, viejo! ¡Eso! ¡Aplaudanle, zuñó! ¡Váyase! ¡Váyese! ¡Váyase! ¡No vayas! ¡No mames, wepe con amarración, mi vieja! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Vaya a tumbarse con el puto! ¡Váyase! ¡Por ese modelo ya desoptimaron las partes! ¡Viva! 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 ¡El viejo al punto! ¡Venga, ayúdame! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bien, bien! ¡Fuerte ahí! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Suelta! ¡Ey, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Eso es el puño que me parezca! ¡Eso es el puño que me parezca! ¡Saca uno, cabrón! ¡Otra! ¡Saca uno, cabrón! ¡Uno, pega tu, joven! ¡Sácalo, ya! ¡Sácalo, reférez! ¡Sácalo, cabrón! ¡Agárame atrás! ¡Eso es el puño que me vaya! ¡No! ¡Yo también me voy a ir con un shoe Harri! 1, 2, 3, suétele bien. ¡Wah! ¡Eso, eso! ¡Ah, manches! ¡Wah! ¡Te rinde, te rinde, señor! ¡No se rinde, se rinde! ¡No se rinde! ¡Eso! ¡No se rinde, eso! ¡No se rinde, eso! ¡No se rinde! ¡Ya lo hagas, cabrón! ¡Ahí estás! ¡Venga, rayo, venga, rayo! ¡Qué lucha! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, no, no! ¡Me quito estos reculeros! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la chica! ¡Zúntale, cabrón! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Cuéntase ahí, eh! ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡A sal de reculitos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!